A partir de ahora, los pueblos de habla hispana. Hispana podrá conocer el pensamiento del presidente de China Xi Jinping en su propio idioma, gracias a la traducción al español de dos obras fundamentales que han sido presentadas en Buenos Aires a día de la cumbre de G20, cuando además de participar en este importante foro, el líder de gigante asiático regresará una visita al Estado a Argentina. Nuestra responsable en Buenos Aires, Carolina Callazo, tiene el informe. En un salón de la Cámara de Diputados, funcionarios argentinos y chinos descubrieron dos libros, Librarse de la pobreza y Zhejiang, China, una nueva visión sobre el desarrollo. Su autor es el presidente chino Xi Jinping. En ellos describe las características del socialismo con peculiaridades chinas. Relata la experiencia del gigante asiático, sobre todo en la erradicación de la pobreza. El principal desafío que se trazó la administración de nuestro presidente Mauricio Macri fue luchar y derrotar a la pobreza en la República Argentina, que es el gran flagelo que tiene nuestro país de décadas. Y ese gran desafío de la lucha contra la pobreza solamente se logra a través del desarrollo, solamente se logra a través del crecimiento y es otra de las obras de Xi Jinping que se escribió y pareciera que muchas de sus páginas podrían estar destinadas a la República Argentina. Petri aprovechó la ocasión para señalar que el vínculo entre Buenos Aires y Beijing es mucho más profundo que las relaciones comerciales. Es una forma, agregó, de entender el mundo frente a las dificultades que plantea la globalización. El presidente Xi Jinping es muy consciente de que el desarrollo es importante, la clave y la base para solucionar todos los problemas. Durante su época como dirigente local, gran parte de sus reflexiones se centraron en qué concepción de desarrollo establecer y cómo impulsar eso. En el libro, librarse de la pobreza, hizo hincapié en que el camino de desarrollo de las regiones orientales de Fujian dependía del avance coordinado, la agricultura y la industria. El viceministro Yang subrayó que el presidente Xi impulsa una globalización más abierta, inclusiva y equilibrada, beneficiosa para todos. Las autoridades argentinas describieron los libros del presidente Xi como textos fundacionales para reflexionar sobre la China contemporánea, pero también sobre el futuro de este país sudamericano. Carolina Callasso, CGTN en Español, Buenos Aires.